Hola amigos de YouTube, soy Slade, presenta y sean bienvenidos a Halo 4, es como la tercera vez que intentamos esto porque nos está sacando, no han iniciado ninguna partidilla de Halo 4, están haciendo, están haciendo sus glitches locos porque aquí miren, casi todo mundo es rango alto, siguieron mi consejo que les di hace mil años de que en Halo 4 es el lugar más fácil para subir, nos encontramos con Snoopy, miren no es rango 4 y nos va a cargar la victoria Hey, que somos de YouTube, yo soy SnoopyFoot y bueno gente pues aquí estamos en esto que es Halo The Mastership Collection la verdad es que creo que es como la tercera o cuarta vez que intentamos esto, de hecho antes ya lo habíamos intentado jugar pero alguien estaba ahí viendo, viendo como robar la señal secreta al Dislayer, así que creo que ya ahorita ya tiene su internet muy bien y bueno vamos a empezar, estaba detrás del podido internet y bueno hace mucho que no jugamos Halo 4, de hecho no sé que carajos me pasó porque ahorita soy rango 27 y es curioso porque yo quería subir al rango 50, de hecho lo estaba subiendo al rango 50 aquí en Halo 4 con equipillo, la verdad es que está muy muy fácil, ganas todas, pero así como ganas todas también tenían que pasar 20 mil partidas para que te subieran a un rango entonces olvidé, olvidé como subía al rango 50, entonces no sé, yo creo que sería bueno hacerlo en transmisión en Snoopy con el muchachón Hernán, de hecho lo estaba hace mucho tiempo, lo subí, lo subí con el muchachón Hernán y con otros amigillos de él y después no sé qué carajos me pasó, o sea simplemente lo dejé olvidé que aquí el rango, el máximo rango de Halo The Mastership Collection salieron otros juegos y demás y bueno pues me los puse a jugar y ya no, ya nunca subía a 50, pero a lo mejor ya hay muchos pros, a lo mejor y si ya hay muchos pros ah, es el loco, parale soy chico objetivo, bueno pero aquí es de matar eso, no, corre, no, mira eso como de matar es de bola, ah sí, ah qué recluta soy, yo matándome parto en todo lo partible tío, ve, nadie me apoya, dios mío, ahí está, ahí está, nos van a ganar Snoopy, me van a bajar de rango ¡Ay, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Dios mío, el tipo del sniper! ¡Está ahí parado, no está haciendo nada! A ver, Slayer, espérame Ok, aquí están todos, aquí están todos ¡Uy! 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 Muerto uno ¡Órale, doble kill! A ver ¡No, qué carajos! Oye, la sensibilidad la siento muy, muy loca aquí ¡Oh, con razón! Yo siempre juego en dos Y está en cuatro, me parto en todo lo partible ¡Ay, ay, 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 ay! No sé qué carajos ¿Por qué se reinició mis settings? Pero Pero sí, están reiniciados ¡Ve, muerto! ¡Dios mío! El tipo ese del DC ¿El que es este? Del DC A ver, es el tipo que le llegue y yo lo mato acá A ver ¡Ah, no es cierto! ¡Fuera! 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 ¡La soltó! ¡Me parto en todo lo partible! ¡Ah, pero aquí! ¡Aquí quedo! A ver, ¿tú eres el chico objetivo? Sí, vamos, sí, vamos Ok, tú agárrala Aguasete, llegan ¡Ahí vienen! ¡Ahí viene! 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 ¡Slyer! ¡Ve! ¡Ah, pero lo golpeé! ¡Qué rayos! ¡Compañero! ¡Porquería le! ¡Ahí está bien! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ese tipo, qué! ¡Se siguió hacia, hacia ellos! ¡O no sé qué pasó! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Darlo, darlo! ¡Hay que protegerlos! ¡Hay que protegerlos! ¡Hay que protegerlos! ¡Corre! ¡Corre, recluta! ¡Corre! ¿Qué dice? ¡Le hacemos el comeback! ¡Comback! ¡Va! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡Ahí vienen 20.000! ¡Ah, no es cierto! ¡Ay, carajo! Llegan muchos acá. Pero buena, 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 buena. ¡Oh, shit! ¡Venga, venga, venga! ¿Este tipo por qué se aventó? ¡No, no te avientes! ¡No sé! ¡Ya está solo! ¡Ve, ve, ve! ¡Ya está solo! ¡Va, iéntate basura! ¡Que se aviente! ¡Que se tire! ¡Que se tire! ¿No se tiró? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¿No se tiró? ¡Ah, es cierto! ¡Ay! ¡Trale! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Estamos haciendo el comeback! ¡Oh, buena! ¡Hala, qué headshot! ¡Oh! Solo maté a una buena, te les escapaste bien loco, ¿eh? Buena, buena, buenísima. A ver, aviéntate si quieres cuando te lleguen. ¡Uy, aquí hay un loco! ¡No! ¡No, no es cierto! ¡Me mató! ¡No te avientes, no te avientes, no te avientes! Repito, no te avientes. Del otro lado, ahí hay uno. Aguas, ¿eh? Voy a cubrirte. No sé ni cómo me mató ese recluta. Aguas. ¿Me viene o no? ¡No es cierto! Ese tipo tenía mil años ahí y nunca me... ¡Buena! Tomaste la idea a tu Snoopy cargándonos a la victoria con el nivel 4, ¿eh? ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Oh, dale, basura! ¡Respeta a tu jodido superior! Ese tipo, ¿por qué no le dispara? ¡Oh, buena! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡El megacomba que Snoopy! ¿Llevas, qué? ¿Cuántos puntos? ¿Llevas todos, no? ¡Llevas un buen tú! ¡Ja, ja, ja! ¡El chip co-objetivo! ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Me mató! ¡Buena! Aguas, aguas, aguas. Te van a llegar varios. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Corro, 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 corro. Voy por ti. Ya. ¡Mira nada más! ¡Es Snoopy hermoso, hermoso! ¡Uy! ¡Me llega! ¡Me llega, me llega! ¡No! ¡No! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, eh! ¡No, es cierto! ¡Qué recluta! ¿Cómo me están rapeando, de hecho, eh? Oye, pero... Voy a ir acerca de la victoria. Aguas, eh, porque ahora sí te van a llegar. ¡Uy! Ahí se la, ahí se la, ahí ese vato. ¡Se la di a aquel tipo! ¡Se la di a aquel tipo! ¡No! ¡No! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Chet, chet, chet! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No! ¡Que huya! ¡Que huya! ¡Que huya! ¡Me están rapeando, amigo, horrible! No sé qué carajo se está pasando, pedo. ¡Oh! Ese tipo trae sniper, creo, y va a matar a mi compañerito. No tan rápido, recluta. ¡Qué! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡El Coco no! ¡No, no, no! ¡El Coco no! ¡El Coco no! ¡Venga, venga! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Qué carajos! Ese tipo va atrás de él como recluta y ya lleva media hora atrás de él. ¡Venga! Me respondí aquí con él. Tenemos que matar. ¡Ahí va! ¡Ahí es cierto que no se murió! ¡Buena! ¡Aguas! ¡Uy! ¡20.000! ¡Y! ¡No es cierto! ¡Carajo, carajo, carajo! Ya nos faltaba un poquito, ¿eh? ¡Venga, venga, venga, Snoopy! ¡Venga! ¡Venga! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vente hacia mí, vente hacia mí! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ah! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, eh! ¡Fuck! ¡Uh! ¡Uh! ¡No la pude lanzar! ¡No la pude lanzar! ¡No la pude lanzar! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí! ¡Overshield! ¡Deja mi el poeta! ¡Gágarla, agágarla! ¡No es cierto! ¡Casi me hace la ninja! ¡Uy, la bestia! Estaría muy loco que me lo hubiera hecho. ¡Buena, buena, 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 buena! ¡La lanzó! ¿Para qué? ¿Para qué la lanzaste? ¿Por qué la lanzaste? ¿Por qué? ¿La están llegando? ¿Se están llegando? No, pero yo estaba ahí. No jodas, yo estaba ahí. ¿Por qué la lanzaste? ¿Qué carajo? Yo estaba ahí y todo. ¡Ahí es cierto! ¡Venga, venga, venga! No nos pueden ganar, ¿eh? Increíble. Increíble, ¿por qué la lanzaste? ¿Quién sabe? Pero me llegaban un buen, en serio. ¿No los viste? No. Yo estaba ahí y no vi a nadie. ¡Ahí, lancé en granadas! ¡Dios mío! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí le cayó uno! ¡Ahí le cayó un amigo! ¡Oh, mi granada! ¿Cómo lo maté? ¡Venga, venga, venga, venga! Voy por ella, voy por ella, voy por ella. Ya la tengo. ¡No! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Es que ahí vienen! ¡Es que ahí vienen! ¡Es que ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Me escapé, me escapé! ¡Ah! Lo maté, pero me mató a la vez. Oh, venga, 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 venga Venga, 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 venga No puede ser, Snoopy, no puede ser No nos pueden ganar ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Listo! ¡Opa! Agarro, son 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ganamos! 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 Conto mi lanzada de bola 2 minutos 22 Supercomba 2 minutos 22 Ahí está el nivel 4 Bastante bien Esta partidilla, muchachos No jodas No, 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 no ¡Qué loco!